¡Qué emoción! Damas y caballeros, bienvenidos a una cápsula especial con nuestra especialista en climatología. ¡Eso! ¡Lo dije bien! Meteorología, ¿no? En meteorología, sí. Estamos con Yara La Santa. ¡Ey! Gracias, gracias por recibirme Paco, gracias a la gente linda del aviso por este recibimiento, por la entrevista, un honor para mí y qué bueno que están aquí en nuestra casa, Univision 34. Oye, estoy impresionado, qué bonita casa. Sí, ¿viste? A ver, espérame, no déjame correr, qué bonita nueva casa. Qué bonita nueva casa, sí, muy contenta y puedes ver aquí, pues, cómo es la dinámica un poquito, ¿no? Antes de que comience el noticiero y... Es padrísimo, esto es apasionante, a mí siempre me gustó la televisión, pero se la dejo en manos de los expertos, no tú. Oye, platiquemos, me encanta tu energía. Gracias. Eres hermosa. Ay, qué lindo. Eres una mujer súper profesional, eso se ve a cada respiro que das a cuadro. Entonces, yo primeramente felicitar. Gracias, gracias. Hago lo que me apasiona y para mí eso es lo más importante en mi carrera. Cada día para mí es un reto y mi interés como profesional es seguir aprendiendo y sobre todo transmitir los conocimientos a esa gente linda que nos ve diariamente y esa es la mayor satisfacción. Informar y educar, para mí es lo más importante en esta carrera. Puerto Rico te vio nacer. Puerto Rico me vio nacer. Yo soy del pueblo de Barranquitas, es un pueblo que está ubicado en el centro de la isla. A la gente que nos criamos en el centro de la isla le decimos Ibarito. Me crié, ajá, me crié en medio de las montañas, viendo el ganado, escuchando el coquí y pues vengo de ese pueblo del centro de la isla, después en la universidad, estudié periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón, que ya está en la zona metropolitana. Y pues empecé allá en mi carrera hace algunos años y de ahí pues di el brinco para acá y muy contenta, muy agradecida con todos los cambios que vienen en la vida y con todas las oportunidades que siempre aparecen cuando se trabaja duro, con disciplina, esfuerzo y enfoque. Eso es bien importante. ¿Cómo le hace una mujer que tiene, pues no tu belleza, pero igual tiene un talento en su belleza y quiere salir adelante, pero no sabe por dónde empezar? ¿Qué hiciste tú? O sea, ¿qué consejo le puedes dar a toda esa mujer bella, hermosa, que quiere iniciarse una profesión en los medios de comunicación? Bien importante. Vamos a empezar por aclarar el término belleza, que me encanta. Mira, tú sabes que yo siempre he opinado que yo creo que uno refleja como uno se siente independientemente de las características físicas, porque mira que hay gente hermosa por ahí y tal vez no se ve tan hermosa porque no se siente bella, no tiene una autoestima alta y yo creo que eso es lo más importante en la vida para todos, para lo que vayas a hacer, así sea ser maestro, relacionista público, meteorólogo, ingeniero. Uno tiene que ser una mujer segura de sí mismo en la vida y este consejo va para los caballeros también. Creo que mi vida, yo estoy donde estoy hoy día, pero es porque, como te mencioné, he trabajado duro. Cada oportunidad que se me ha presentado, procuro educarme mucho, procuro conocer a nuestro público, procuro tratar de ser la mejor dentro del campo en el que estoy y no lo digo en el término competitivo así de que, ah, soy la mejor, sino en términos educativos. Me gusta involucrarme, por ejemplo, yo estudié periodismo cuando se me da la oportunidad de abrirme en el campo de Weather Anchor, presentadora del tiempo, que ese era mi título, rápido empecé a estudiar meteorología porque entendía que si ya yo estaba en este campo, entonces sí tenía que educarme y tratar de buscar los medios para sobresalir dentro de mi carrera. Estudié periodismo, pero de igual manera trabajé haciendo telemercadeo por muchos años de mi vida, trabajé haciendo de todo en mi vida. Entonces creo que la vida se trata de eso, de nunca rendirse porque muchas veces uno dice, ay, Dios mío, lo voy a lograr, no lo lograré, ay, que ahora me pasó esto, que ahora tengo esto. Creo que la persistencia, la insistencia es clave para tú lograr cualquier cosa que te propongas en la vida. Insistir, nunca desistir, es lo importante. Oye, increíble mensaje para todas nuestras mujeres que están ahí, que quieren empoderarse y empezar alguna vida, ¿no? Hay que empoderarse y todo empieza con uno, con la actitud mental y con la actitud espiritual que uno siente. Eso es lo que se va a reflejar. Y nunca, siempre insistir. La vida no es fácil. No, hay que estar aquí batallando. Y aún cuando uno está ya, aún cuando uno ya ha logrado una meta, yo siempre siento que la vida es una lucha constante y un reto constante. A ver, yo tenía ganas de entrevistar a una persona experta en meteorología. Y digo experta porque estudiaste. Sí, 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 claro. Por ahí de repente, bueno, hay empresas que se agarran nada más a una chica linda que del tiempo. Pero tú estudiaste. Sí, sí, hay que estudiar. Y yo siempre le había querido preguntar, a los meteorólogos, a ver, ¿por qué pasa la mitad de lo que dicen que va a pasar? Muchas veces se pronostica algo. Y a veces se falla. Y a veces no. Así es. ¿Qué onda con todo eso? Digo, obviamente, pues no son dioses, ¿verdad? Y dicen el punto. La meteorología es el estudio de la ciencia atmosférica. En este caso, pues la atmósfera es nuestro ambiente, para que la gente pueda entender un poquito el concepto de la atmósfera. La atmósfera se divide en lo que pasa a nivel de superficie, que estamos hablando de 5,000 pies de altura, y por ahí seguimos 20,000, 30,000 pies de altura, y todo tiene una influencia. Lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Es interesante porque la gente usualmente se acuerda de aquel informador del tiempo, Weather Anchor, que falla en el tiempo. Ahora, cuando tú la pegas, se les olvida que... ¿Verdad? Sí, se les olvida y usualmente se juzga a la persona por las veces que la falló, pero no se presta atención cuando sí la pegó. Y es que estamos hablando que esto es una ciencia de probabilidad. Ahí viene la palabra clave con todo esto. Sabemos, pero estamos hablando de la posibilidad de que esto ocurra. Que de repente en el día... Mira, te voy a dar un ejemplo. El día de hoy, justamente el día de hoy, amigos, yo pensaba que la temperatura, y habíamos pronosticado que la temperatura iba a estar un poco más cálida de lo que realmente tuvimos en el día de hoy. ¿Y qué pasó? De repente el viento sigue soplando un poco más fuerte, entró nubosidad, y la temperatura se quedó unos grados por debajo de lo que yo pensaba. Correcto. Y entonces ahí viene la magia de decir, amigos, contrario a lo que habíamos pensado. Pero de esto se trata. Mientras más certero se sea, obviamente nosotros tenemos unos modelos. Es muy poco probable que fallemos. Va a pasar en algún momento, pero tenemos unos modelos muy sofisticados que nos dicen detalladamente qué es lo que está pasando. Tanto en modelos como en sondas que emite el Servicio Nacional de Meteorología. Para que tenga una idea, el Servicio Nacional de Meteorología es un equipo de meteorólogos muy importantes que trabaja en una oficina en el sur de California. Están ubicados en Oxnard, allá en el condado de Ventura. Ellos lanzan a nuestra atmósfera durante ciertas horas del día como un instrumento, para no describirte lo hice el más breve, que va midiendo la temperatura, la humedad, y sigue es un globo. Un globo que va midiendo toda esa data. Y esa data es la que nosotros recibimos a través de las computadoras que ellos tienen, ese análisis. Y el forecast se va actualizando cada 12 horas, cada 6 horas. Así que por eso digo, ahora, otra cosa. Los pronósticos siempre son bastante certeros, muy difícil fallar. Ahora, como nosotros estamos ubicados muy cerquita al Pacífico, algo bien interesante en la meteorología y que mucha gente no sabe es que hacer el pronóstico del tiempo en el sur de California, aunque todo el tiempo está soleado, a veces es un poquito difícil. Porque contrario a vivir en Texas, por ejemplo, si un sistema viene desde Alaska o desde el Pacífico, no tengo data recogiéndome tanta a través del océano. A que si vaya a Texas, pues ya tú sabes que desde California se va pronosticando ese sistema hasta que llegue a Texas. Por eso hay un margen de error. Claro, pero es una ciencia de probabilidad. Por eso a veces hay fallos. Pues déjame decirte que mi esposa la otra vez te celó. Sí, ¿por qué? No, no me diga. Te tuvo celos. Tengo que confesarlo, pero fue bien curioso porque te platico la historia. Cuéntame, cuéntame. Yo te vi un día antes, te vi por la televisión y dijiste, mañana va a estar nublado, prepárense porque va a ser frío. Y dije, frío, si empieza el verano. Bueno, está bien, yo me llevo la chamarra. Salimos a caminar a mi niña a la escuela y un solazo. Entonces yo dije en voz alta, dije, ay, Yara. Y dije así, ¿no? Y voltea a mi esposa y me dice, ¿quién es Yara? Qué lindo. Esto no debe pasar mucho. Está, Yara, ¿quién es Yara? Falló la hora del pronóstico. Oye, bueno, entonces, para cerrar esta entrevista, ¿cómo te sientes ahora? Pues obviamente podemos decir que estás estrenando Casa, ¿verdad? Es una realidad, aunque tienes ya unos meses acá. Pero, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Mira, la vida se trata de eso. Hablábamos de las oportunidades, del crecimiento, de que la vida es evolución. Siempre agradecida con todo, paso que he dado en mi carrera. Hay una enseñanza, un aprendizaje, un crecimiento profesional y muy contenta aquí. Pues te cuento que llevo solo tres meses y hemos estado trabajando fuertemente en cuanto a la parte científica educativa. Siempre he querido trabajar, aparte de dar el informe del tiempo, educar un poquito de lo que está pasando a nivel climatológico y ambiental, que es un momento importante ante el cambio climático, el evidente cambio climático. Entonces, hemos estado trabajando unas historias súper interesantes a nivel de ambiente y entonces, pues he tenido la oportunidad de desarrollar también esa otra faceta de más de reportera investigativa en cuanto a lo que es la ciencia. Y esa es nuestra, ¿verdad? Misión, como siempre te he dicho, educación. Y, por supuesto, aparte de dar el informe del tiempo, pues también educarnos un poco acerca de lo que está pasando en términos ambientales en el sur de California y en todo el planeta. Porque el cambio climático ya está ahí. Impresionante. Oye, y para finalizar, ¿podemos hacer una réplica de lo que pasa en el noticiero? Yo soy el de las noticias. ¿Y tú podrías pararte a darnos el tiempo? Claro que sí. Pero el detalle es que a mí me gustaría que tú también intentaras dar el informe del tiempo, pero no aquí, en el Chrome, a ver qué tal. Porque quería decirle a la gente, miren, el dar el informe del tiempo es bien interesante. Somos el único segmento que no tiene prompter. O sea, todo lo que nosotros decimos o cuando usted ve a una persona haciendo el informe del tiempo, ten en cuenta que no está leyendo prompter. Tiene que saber realmente lo que está pasando. Tiene que conocer su DMA y su área. Por ejemplo, en el sur de California es interesante porque la temperatura que hay a través de la playa no es la misma que ven nuestros amigos en el centro de Los Ángeles, o los que viven en el valle, o los que se van hacia Big Bear. Estamos hablando de que son unos microclimas, o sea. Claro, claro. ¿Pero qué te parece entonces si nos paramos en la pantalla y tú en un lado y yo en el otro, ¿va? Sí, pero lo del croma va. Ven. Ya estamos de este lado. Ay, qué nervios. No, esto se impone, ¿eh? Ahí vemos el radar y satélite. Primero el parado, ¿cómo me paro? O sea. Ah, bueno, pues como te sientas cómodo. Yo es que, pues, obviamente. Porque yo los veo siempre con las manos aquí enfrente, ¿va? Sí, porque tenemos un clicker. Un clicker. Que está por allá. Entonces con eso es que cambiamos la gráfica en donde tenemos esta data que te estaba hablando. ¿Te acuerdas de la data? La data. ¿Cuál data? Pues aquí es la primera. O sea, la imagen de satélite, de radar, donde nos dice qué es lo que está pasando, los modelos de lluvia, la temperatura. Entonces, esto es lo que estuvo pasando el día de hoy, que ha estado más nublado de lo que yo pensé, como te dije. Así que, ¿cómo dirías tú aquí el informe del tiempo? Bueno, amigos, bienvenidos al informe del tiempo. Para hoy te esperan temperaturas álgidas, temperaturas álgidas aquí en todo el área de Los Ángeles, ¿verdad? Vas hacia el sur, en el área de Santana. Pues por ahí brínquese mejor. O si puede tomar un avión de Los Ángeles a Temécula, porque luego Santana es medio frío. Ya ve que cambia esto entre Los Ángeles y Santana. ¿Verdad? Ahora si viene más para el norte, no se preocupe. Acá es más barata la temperatura. Yo la vi como a 4.30. No, ¿verdad? Es un desastre esto. Disculpame. Disculpame. Tienes que venir a entrenar más. Sí, pero esto no se me da. Oye, pero ¿cómo lo harías tú nada más para dar la temperatura en Los Ángeles? Vamos a ver. Pues, por ejemplo, yo siempre empiezo con la imagen de satélite y siempre digo, amigos, en casa, feliz jueves. Hoy el día nos ha estado acompañando la nubosidad, sobre todo en las ciudades costeras. Vemos el resumen de lo que ha estado pasando. Son nubes altas en la atmósfera que se han movido desde Los Ángeles hacia el condado de Orange. De hecho, muy buenos momentos de sor para nuestros amigos allá en el condado de Ventura y Santa Bárbara. Más adelante les tengo todo el pronóstico de cara a nuestro fin de semana. Así que no se nos vayan. Contratada. Dios mío, pues por eso. Ya ven. Yo, mire, yo me voy de aquí. Pues, amigos, muchísimas gracias, hermosa. Gracias. Gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Claro que sí. Amigos del aviso, felicidades por poder su atención a esta bella casa. Adiós. Adiós. Bye.